Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Este 18 de septiembre de 2019 fue un día crítico en el conflicto que atraviesa la provincia de Chubut. Tras nueve semanas de huelga docente en reclamo de sus salarios, el gobernador Mariano Arcioni envió un proyecto de ley para aumentarse el sueldo un 100%. Cuando los manifestantes que protestaban frente a la legislatura se enteraron de la terrible noticia que hicieron entrar al edificio, pero la policía se los impidió, generándose un enfrentamiento que terminó con el recinto en llamas. Aquí las imágenes de lo que ocurrió. Esta es la legislatura de Chubut. En este momento nos hemos enterado del fallecimiento de dos compañeras que volvían a su casa después de reclamar por el pago de su salario. En el mismo día que comienza la novena semana de huelga docente, en el mismo día que el gobernador Mariano Arcioni se votó un 100% de aumento de las dietas para él y para el equipo parlamentario, los docentes aún no hemos cobrado. Poniendo en riesgo nuestra vida, estamos dando esta lucha. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver este video y por compartirlo